Hola a todos, Alex, al habla, estamos en Civilización 6. En el episodio de hoy, antes de empezar, tengo que dar un mensaje a los ciudadanos de nuestro imperio, y es que estamos en guerra. El puto Masticaglandes de Saladino nos declaró la guerra a la vez que entramos en la era atómica. Por mí, podríamos volar el mundo entero y a tomar por culo. Le den por culo a Saladino, al César y a su puta madre, a todos ellos puestos en fila, y nosotros nos iremos como putos héroes. Invierno nuclear, no me importa, nos compramos chaquetilla, si hace fresco, ¿vale? El problema es el siguiente, para usar bombas nucleares creo que necesitamos bombarderos. Y estar en guerra es un problema, porque no tengo unidades de combate, como ya sabéis. Entonces, vamos a... Aquí está haciendo un espía, ¿puedo...? Comprar casillas... A ver, tenemos dinero, ¿puedo comprar una tripulación de antitanque? Es que no sé ni cómo me van a atacar. Yo entiendo que me van a atacar por mar, o por mar o por aire, no me queda otra. Así que vamos a pillar un submarino. ¿Puedo comprar un submarino? ¿Cuánto vale ese submarino? ¡Lo compro, coño! No tenemos dinero, joder. Hala, hemos comprado un submarino, puta madre. Nos hemos quedado sin un puto duro, pero estamos en positivo, así que le doy por bien. Saladino, 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 ¿eh? Saladino... Shizuoka, amigos míos de Shizuoka, podéis empezar a abandono. ¡Ay, Dios! ¡Oh, pero está esta pava aquí! ¡Oh, Dios! Esta es Azteca, ¿vale? Y esto es Arabia. ¡Ay, Dios! ¡Eh, pero Arabia no es! ¡Ah, sí, es Arabia! ¡Ay, por qué sale! ¡Ay, Dios! ¡Hijo puta, además! Me ha traído todas las putas unidades aquí el muy cerdo, ¿eh? Es que hay que ser puto cerdo, tío. ¡Tú! ¡Despierta! Vamos a morir como héroes, amigo. ¡Tú! ¡Despierta! Los espera un buen día de batalla. ¿Por qué no puedes atacar? Tú solo atacas al mar. No podéis disparar flechicas o algo desde allí. ¡Hijo de puta, tío! Es que no tengo nada. ¡Avión! Desplegar. ¿Cómo puedo hacer que venga para acá, tío? No vale. Vete para acá. Una ruta hacia Shizuoka que vamos a perder. ¡Qué flipas! No tengo dinero en Shizuoka para hacer nada, ¿eh? Voy a mover para acá, a ver si deciden atacar a mis unidades. Y, claro, un poco de tiempo para traer gente aquí. Es que no puedo atacar con nada de esto, tío. Esa es la mierda. Me va a destruir, ¿eh? ¡Bua! ¡Bua! Dale, caña, amigo. Tú puedes, ¿no? Además es un héroe. ¡Oh, oh! Pues la has dado fino, ¿eh? La has dado fino, filipino. Que vas con mamelucos, compañero. Como llegue mi puto... Como llegue mi submarino y llegue mi avión, te reviento la cabeza, Saladino. Te reviento la puta cabeza. Y como me pidas paz, te juro por Dios que no te la doy. Te lo juro por Dios, aunque pierda por ello. Por ser un cerdo. Por atacarme de esa forma. Por declararme la guerra a un imperio que no te ha hecho absolutamente nada. Por poner en riesgo la vida de mis maravillosos ciudadanos. Pacíficos. Todos ellos. Pinche puto. Te reviento. Que estás en otra era, compañero. En teoría no estás en la puta era de la información o no sé qué mierda. Es que cojones es ese... Un ariete. ¡Un ariete! ¡Que te traigo un submarino y un avión! Ay, Dios mío. Me tengo que relajar un poco. Me va a destruir la ciudad, pero, tío. ¿Podemos hacer una cosa? Míralo, míralo, míralo. Me la va a destruir. No voy a llegar a tiempo. Ya no son solo gaviotas lo que llega a nuestras costas. Si construimos... Ya, ya. Centro turístico. No me cuentes historias. Estamos... Tenemos problemas ahora mismo. Castillos. Vamos a hacer esto para hacer un muralla medieval. Lo que sea. Vuelo avanzado lo necesitamos. Robótica lo necesitamos. Todo. Economía, cohetería, todo. Si, Zuboka. ¿Podemos comprar algo con dinero? Vale, estoy haciendo aquí algo. Centro de transmisión es importante también. Pero necesitamos... Biplano. Vamos a hacer otro. Vete al Cairo. Le den por culo al puto ese. Le den por culo. Comprar un elemento con oro. Podemos comprar... No me deja comprar nada aquí. Me cago en la puta. Y aquí tampoco. No tengo nada. Iba a hacer muy rápido. Oh, una maravilla. Súper guapa. Podríamos hacer... No podemos hacer nada, ¿verdad? Nada, no llego, ¿no? Tú sí. Alad. Francis Reiga está en ello. Tú no puedes. Tu consario. No sé yo si este no va a poder hacer nada. Pero me voy a ir para acá y voy a atacarte el puerto, por ejemplo. O algo así. Si eso quieres... Me equivoco todo el rato de botón, tío. Si quieres que juguemos de esa forma, pues jugamos de esa forma, amigo. Es que no puedo atacar con ninguno. Lo único que puedo es el bombardero. Que es este de aquí. Por desgracia. Vamos a ir para allá. Tú no puedes hacer nada, ¿no? Pues venga. Pero estos son catapultas. De mierda. Francis, compañero. Tienes algo que hacer. Tú me atacas. Yo me defiendo. ¿Por qué no puedes atacar, tío? Aguantad. Aguantad. Lo digo en serio, ¿eh? Habilidad pasiva. Es que no puedo atacar a nada, tío. No puedo atacar a nada, tío. No puedo atacar a nada, tío. Estos seres simplemente tienen pasivas y ya está. O sea, tiene una habilidad pasiva por estar al lado de otras cosas. Y es que no veo que haga nada más. Estar de fondos. Aunque sea un 50%, me la pela. Vale, pues nada. Estate ahí. Es que no puedo hacer nada más. Por lo que veo. Me está atacando con un montón, tío. El submarino se va a poder cargar todo esto. Espero. Es que los putos generales, tío. No sé. Tienen pasivas, pero no me deja atacar. Vale, he hecho eso. Vamos a hacer cohetería, yo creo, ¿eh? O tácticas de asedio. También lo necesitábamos, lo de tácticas de asedio, ¿eh? Pero necesito ir lo más rápido que pueda. Voy a ir a Búbal avanzado. Es que no puedo atacar, tío. Ahora. Venga, ya va. No me jodas. No me cuentes historias de que no puedo destruirlo, tío. Es que no puedo, tío. No sé cómo pelea... No sé cómo se supone que pelea nuestra amiga Artemisa, pero te juro por Dios que no puedo atacar, tío. O sea, es que no hacen nada. No entiendo cómo se supone que atacan, tío. No lo entiendo, macho. Podría cargarme toda esta peña, pero rapidísimo, ¿eh? Ay, Saladino. No. ¿Tú crees? No me cuentes. No me digas que ahora tienes prisa, amigo. ¿Estas se están regenerando? La guerra fría no se está derritiendo, sino que arde con un... La guerra fría, ya. Ya, 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 ya. No, pero llegamos a la democracia. Y ahora vamos... Era... Lucha de clases... Deportes profesionales. Carrera espacial. Oh, yeah. Por favor... Biplano. Ataque aéreo sobre estos. Hostia, no se muere el puto caballo, ¿eh? Me gustaría atacar, pero por lo que veo soy absolutamente incapaz. Solo son pasivas, así que me como una mierda. Y me flipa, porque el biplano ha atacado unos caballos y nos los ha matado. Y estos no paran de regenerarse, tío. En serio, es acojonante. Tú sigues trayendo. Se le den por culo a Saladino, hombre. Destruye ese. Te lo tienes a medias. Cárgatelo. Oh, Saladino. Uy, un ascenso. No me cuentes. Unidad Corsario. Ah, coño. Pero tengo que hacerlo en su turno. Joder, es que soy imbécil. Voy a por ti, ¿eh, Saladino? Te lo digo totalmente en serio, ¿eh? No ponía que el Corsario... Ponía que el Corsario tenía para subir de nivel, ¿verdad? Unidad Corsario lista para el ascenso. Pero es que no me sale para ascenderle. Normalmente me tiene que salir aquí... Ah, vale. Porque es aún el turno anterior, ¿verdad? Ahí, vale. Ahora la asciendo, ahora la asciendo. Uf, que vienen otra vez. ¿Cómo se regeneran los cabrones, eh? Oh, ha mejorado a Submarino, chaval. Oh, yeah, boy. Hostia, pero si lo subo de... Desplegar, venga. Sal, que tenemos que combatir. Es que apenas tengo unidades que peleen, tío. Aquí, que está más cerca. Subido al Corsario a Submarino. Qué barbaridad. Debería destruir instantáneamente estos barcos, ¿eh? Instantáneamente, tío. Todos estos. Está más claro que el agua, vamos. De momento no me está haciendo nada, pero sus putas unidades se regeneran. Qué flipas, tío. Estoy trayendo mis unidades clásicas para que hagan algo por aquí. No, no, amigo. No hay vuelta atrás. Esto, ya te digo yo lo que va a pasar. Se están enfadando el resto, ¿no? Denunciado. ¿Y ahora viene quién? Los bárbaros. Tócate los cojones. Los que me faltaban por aquí. Ando por culo. Yo solo me estoy defendiendo, ¿eh? O sea, a mí no me cuentes historias. Me estoy defendiendo totalmente. Creo que el submarino puede extender de nivel. Es que estos no pueden pelear, tío. Estas son unidades... Van a morir, ¿eh? Todas estas, pero bueno. Simplemente es para que el tonto este se ande con cuidado ya. Esto no ataca, tío. O sea, es horrible, tío. Es una puta pasiva. Ya está, nada más. No hace nada más. Es que, no sé. Me parece la polla esto. Ay, ¿qué tenemos por aquí esta todavía? Perdón, perdón, perdón. Es que estoy en medio de una puta guerra militar. Aquí estamos... Ojo, ¿eh? Estoy generando mucha paz. Tal haremos aquí otra unidad probablemente por el combate. Esto, van, vuelven, van, vuelven. Esta ciudad la voy a destruir, que te quede claro. A ver. Tienen que venir en el peor momento posible, tío. Es submarino en el que tiene formar flota. Vale. Doble submarino. Vámonos. A ver. Ah, no lo puedo mover, tío. Porque ya lo he... Joder, macho. Espacia aéreo. Que me recomienda puerto marítimo. Hay que darle a eso, ¿eh? Me devuelve a pie. Le han pillado al espía. Por culo, estamos en guerra. ¿Tú te crees que me importa? Lo más mínimo. Estos dos no pueden hacer nada para variar. Y ya está. De momento no me está atacando el tío. No sé qué mierda se está haciendo, ¿eh? Estoy tardando un montón de turnos en hacer esto porque no tengo unidades suficientes, nada más. Pero he hecho una flota de submarinos. Estos dos submarinos revientan putas cabezas, ¿eh? Pero muy fuerte, además. Vamos a destruir esto, por ejemplo. Un gran ingeniero. ¿Dónde estás, amigo? Ahí. ¿Dónde necesitaría el gran ingeniero? Le he dado rápido porque estoy en guerra y estoy nervioso. El ingeniero debería ir a las universidades, digo yo, ¿no? Dale, coño. Aquí podemos comprar algo con oro directamente. Tripulación antitanque. Otro submarino pillaría, pero a reventar cabezas, la verdad. Pero es que tengo muy poco dinero, tío. No quiero gastármelo todo en esto ahora mismo, sinceramente. Ahora vamos a esperar a ver qué ocurre. ¿Dónde haces tus cosas, amigo? Ingeniero, ¿era? Gran ingeniero, a ver. Cada gran ingeniero tiene capacidad exclusiva cuando se activa. Visita el panel de grandes personajes para descubrir más y seguir sus progresos. Diseñan y construyen talleres, escuelas y casas. Los grandes ingenieros diseñan y construyen maravillas antes de los tiempos de construcción prefabricados. Vale. Entonces, si te llevas mejor a una casilla vacía, puedes hacer tus mierdas. O una que esté en construcción, probablemente. Pero ya está. Es que estos no pueden hacer nada, tío. Son una mierda, ¿eh? Estas unidades. ¿En serio? Sí, me acordaba de esto. Sí, sí. Dale, dale, matadlo, matadlo. Perded vuestros turnos en estas unidades mías que me importan cero, por favor. ¡Oh, no! No, Saladino. Saladino, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, Saladino? ¿Eh? ¿Qué te pasa? Cuidado con lo que decís. Pero, chaval, ¿tú has visto mis submarinos? Vete a tomar por el culo, Saladino. ¿Me vienes ahora con estas? ¿Me vienes ahora cagándote encima, mierda? ¿Tú te crees que puedes tener esta poca vergüenza? Yo el tema de los combates lo llevo muy mal, ¿eh? Que, por cierto, lleva esto aquí un montón. Porque tienes que moverlo todo el rato, tío. ¿Qué podemos hacer? Nada, ¿no? Servicios, tío. ¡Oh, servicios, servicios! ¿Dónde puede ser mejor? Voy a perder un montón de cosas, ¿eh? O sea, lo haga donde lo haga, pero bueno, no vaya, tío. Yo no sé cómo pelear, tío. En serio, ¿eh? Está igual, tío. Gengis Khan. Habilidad pasiva. Pero no pelea, tío. Es que es lo que no entiendo, en serio. No peleas ni un poco. No te digo que seas el puto amo de las peleas, pero coño. ¿Algo? ¿Podemos comprar lo que sea para pelear ahora mismo, tío? Es que apenas tengo... No tengo prácticamente nada, tío. Buque blindado. Es este de puta madre también. Cuerpo a cuerpo naval, pero... Vale, nada. Vamos a acabar esto. Vamos a... Nada. Las unidades especiales, pues nada. Asaltar turnos. No me queda otra. Y que tengo que traer... El avión este, pero ya. El gran ingeniero. Ha saqueado. Los de estos han saqueado el puerto marítimo. Míralo. Vale, vale. Ahora te envía mi submarino. Esto lo hice en el otro episodio, tío. Joder, la guerra es durísima. Es que no tengo unidades, tío. O sea, yo no he ido al combate y estoy peleando contra un tío. Es que es jodido. Que sí, hombre. La maravilla que he hecho antes. Tampoco me he de tomar la cabeza ahora mismo. Estoy ocupado. Estoy ocupado. Uh. Era atómica. Me gusta. Eres la pintora. Vamos a llevarte para acá, entonces. No puedes hacer ahí tu obra. Bueno, ahí podrás. ¿Ahí podrás? ¿Es ahí? ¿O es por aquí? No, es aquí. ¿Aquí o aquí? No me acuerdo. Es uno de los dos. ¿Cuál era? ¿A ti? Bueno, un segundo. Déjame un... Me cachis. Me recomendar un banco. Puerto Marítimo también. Laboratorio de Investigación. Estaría bien. Ah, un banco. Ya ves. Han ido mis unidades y han muerto. Ascenso. Contra unidades antiaéreas. Ninguna de las dos me viene bien, así que... Me da cuenta que se siente igual. Pero es que cuando los asciendes es una puta mierda. Porque pierdes el turno, básicamente. Así que tú me dirás. Es que no puedo pelear. Es horrible. 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 No hacen nada, tío. Me dan pasivas. Claro, si los junto todos... Es la hostia. Porque tengo un huevo de pasivas. Unas encima de otras. Y eso está guay, ¿no? Pero es que tengo todo pasivas, tío. Solo tengo grandes personajes, nada más. Pues sí. ¿Ahí dónde coño? Mira. ¿Aquí? No. ¿Ahí? ¿Qué coño era? ¿Aca? No, esto es un lugar sagrado. Yo juraría que era uno de estos dos donde tenías que ir. Pues uno de estos tiene que ser. Bueno, y si no, una maravilla. Podemos intentar ir a una maravilla. A ver si... A ver si ahí nos vale. Bueno, el submarino me lo puedo llevar. Porque no va a hacer absolutamente nada. ¿Y tú dónde estás? Esto está haciendo el puerto. Y esto está haciendo el banco. Y el banco entiendo que lo debes estar haciendo en el centro comercial o algo del estilo, ¿verdad? Barrio residencial. Universidad. Es para ver si puedo acelerar la producción de eso. Lo entiendo que lo estarás haciendo aquí. Esta es la guerra más triste de la historia, tío. Porque tiene un montón de unidades de tierra. Yo no tengo absolutamente nada de tierra. Pero él no puede atacar mis aviones. Ni mis submarinos. De ninguna forma. No tiene manera de hacer eso. Pero voy a ir a destruirle su puerto si puedo con el submarino. Más nueve. Más cuatro. Este me gusta más. Efeso más trece. Venga, ahora me está leído. Efeso a tope. No tengo ni puta idea de qué hacer con este, tío. Pone que acelera las construcciones. Pero no veo cómo, tío. A lo mejor puede construir instantáneamente algo, ¿eh? Lo que le apetezca. Nada. Aquí tengo los super... Los super de estos que al final los voy a retirar, ¿eh? Al final los retiraré, tío. Porque son un puto desastre. Vale. Has tenido disponible. ¿De él? No, desplegar, no. Ataque aéreo. Ataca ahí y cárgate esa unidad de una puta vez. A ver. Y tú... Desplegar. Es que no me acuerdo de moverlas todo el rato. Y es un jodido coñazo, tío. No quieres construir nada, ¿eh? Puto. Cuatro turnos. Cuatro turnos. Puerto Marísimo. Así mejoramos todo eso. Y el complejo de ocio que me va... Me va... Me va a arreglar un poco. Un poco el tema de... De los... De los restos. De los servicios en esta ciudad. Porque es un jodido desastre. Amigo. Estoy un poco que no sé qué hacer con tu vida. Con tu existencia. Saltar, 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 saltar. Son todas las unidades especiales que no hacen absolutamente nada. Hostia, el otro era la pintora. Espérate. Tenemos por ahí a María Antonieta esta. O como se llame. La gran pintora. Ya, ya lo matáis. El pobrecillo que acababa de ascender. Me quedaba dos días. Para retirarse. Aquí tenemos problemas de todo. En esta ciudad. Pero bueno. Estamos acabando esto. Ahora intentaré comprar algo de golpe ahí. Chica, ¿dónde quieres tú hacer tu gran obra, tío? A ver, esto es una maravilla. ¿Aquí te va bien? Del tipo adecuado para gran obra. Sí, ya lo sé. Pero, hija mía. Está la cosa muy mal. ¿Yo qué quieres que haga? Arena. Ocio. Dale, caña. Así mejoramos esa zona y vamos consiguiendo servicios. Que es un poco lo que necesitamos ahora mismo. A ver. Podemos hacer campamento. Lugar sagrado. Vale. Vamos a intentar comprar con dinero. ¿Por qué no puedo comprar de golpe? Edificios, tío. Porque me vendría muy bien, la verdad. Puedo reparar el puerto marítimo. Es un turno. Así que vamos a repararlo. Un segundo. Amiga. Amiga. No puedes atacar el puto puerto, tío. No me digas que puedo atacar el Cairo. Puedo tocar el Cairo así directamente, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas, Saladino? ¿Qué tal? ¿Estás bien? ¿Estás bien, Saladino? ¿Quieres que hablemos? ¿Otra vez? Porque a mí ni siquiera me puedes volver a pedir... Me puedes volver a pedir perdón, si quieres, ¿eh? No te voy a hacer ni puto caso, pero... Si quieres arrodillarte ante mí y pedirme perdón. Por mí estupendo, ¿eh? Pero tú verás. Mientras tú no estás haciendo nada a una de mis ciudades secundarias... Yo estoy atacando con un... Con un escuadrón de tanques tu ciudad principal, amigo mío. Pero vaya. De nuevo. Como gustes, ¿eh? No quiero yo presionarte a hacer nada. ¿No puedo atacar el cair otra vez, o qué? Está mal con todo el mundo. Vete a cagar, hombre. Este es del Imperio Azteca, ¿eh? No tengo nada contra ellos. No quiero saber nada. Contra el Imperio Azteca yo no tengo ningún problema. Vale, he hecho lo de los aviones. No problem. Por favor. Así me gusta. Tácticas de asedio, telecomunicaciones, submarino nuclear. Me gusta bastante el concepto. Me gusta mucho, la verdad. Estos han arreglado ya el puerto. ¿Y cómo estamos? Tenemos pocos servicios, así que deberíamos hacer... Algo de servicio, ¿verdad? Complejo de ocio. Nos da servicios, al fin y al cabo. Así que no estaría mal que le diéramos caña a nosotros. Nada, nada. Retirarse, tío. Fuera. Es que no hacen nada, tío. En serio. Son cazas ahora. Está aparcado, ¿eh? Ojo. Ojito que está aparcado mi caza, ¿eh? No se anda con tonterías. Que, por cierto, podría haber movido este, pero bueno. Puedo mejorarlo con pasta directamente. Por haber hecho, yo creo, la mejora del avión, ¿verdad? ¿O no? ¿No te gusta este lugar para escribir? No te mola, no te va el rollo. Y tengo aquí a Chopin también. Tómate las cojones. Creo que no puedo repetir una zona en la que he hecho una gran obra. Y creo que es por eso que me... Creo que es por eso que me está costando tanto encontrar sitios donde hacer las cosas. Tengo la sensación. Bueno, Saladino, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué quieres que ocurra aquí? No. ¿13? O... ¡Oy, Saladino! ¿Esto te pasa? ¿Esto te pasa por jugar a lo que no puedes jugar, amigo? Eres peor que Brito y casi juntos. El mundo conocerá la verdad. Denuncia. ¡Que te calles ya, coño! Me denuncias. Venga, hombre. Me declaras la puta guerra por sorpresa la peña. Aquí yo me intento defender como buenamente puedo. Le niego la paz dos veces. Porque me sale de los cojones, básicamente. ¡Venga, hombre! Venga, hombre. No vais a venir a mí con tonterías. ¿Cómo mejorar el aeropuerto? Tenemos esto, ¿no? O no cuenta. Unidades aéreas. Un zoo también nos vendría bien por el tema de servicios. Pero tenemos muy mal todo esto. Zanzibar. Seúl. Dale, caña. Que por cierto... Comprar con oro. Pues mira, vamos a comprar el aeropuerto con oro directamente. Y lo otro que se vaya haciendo. Y ahora un segundo. Porque tenemos el caza que va a hacer un ataque aéreo. Aquí. Un apóstol de Egipto. Ojito, ¿eh? Apóstol, cuéntale tus mierdas a tus colegas. A los que le interese. Porque yo no soy uno de esos. Retírate. Y crea de golpe un caballero. Ataca aquí. Es que no me interesas, sinceramente. No me interesa tener 14 millones de grandes genios de estos que no hacen nada. No te voy a engañar. Más 7, más 14, Feso. Más 14 y más un montón más de historias. Y son 16. Vale, caña. Madre mía, para llegar, ¿sabes? Es que me estoy saltando un montón de turnos de no moverlo. Porque no me lo recuerda, tío. Los cazas no te lo recuerda, parece, ¿eh? Cuánto ya ha atacado, ¿verdad? Venga. Que tengo ganas de que llegue el siguiente turno. Ay, saladino, saladino, saladino. No te va, eh. Lo de pintar, amiga mía. No sé dónde llevarte, tío. Es que aquí no tienes nada que ver. Esto es un desastre, tío. Mientras yo estoy siguiendo hacia la guerra nuclear, como buenamente puedo. ¿Qué tal, saladino? ¿Cómo lo llevas? Explícame, ¿qué tal estás? ¿Estás bien? ¿Quieres que hablemos? Más seis a servicios. Tokio es la polla de los servicios, ¿eh? Puedo hacer de golpe un caza bombardero. Vámonos. Tú no quieres tampoco, ¿eh? Al final los voy a mandar a tomar por culo, en serio. ¡Vámonos! Nada, gengista, nada. Oh, ya estás llegando, por fin. ¿Pueden pelear? ¿Pueden pelear? Creo que porque se ha movido ya, ¿no? O si no, sí que pueden. Nada. He vencido prácticamente todas tus tropas y vas a perder esta ciudad y esta simultáneamente, así que tú verás. Uy, que traes más gente, fíjate. Bueno, ya me llega el otro avión. Vamos a poder hacer dos ataques simultáneamente. Tío, no puedo hacer las dos cosas a la vez. No puedo pelear y a la vez expandirme. Me cuesta un montón. Además, es la primera vez que hago una guerra y me siento súper difuso. Elegimos ir a la luna en esta década y llevar a cabo tantas otras cosas. No porque sea fácil, sino porque es difícil. Vámonos. Se triplica el turismo por las grandes obras de música. Si supiera cómo se hacen... Es que esto me gusta. Lo que tengo puesto de momento me parece bastante correcto. Es que no necesito hacer lo de los deportes. Así vamos a poder hacer más servicios. Que realmente lo necesitamos. Esto está en positivo de servicios, la verdad. Todo me recomienda el puerto, pero vamos a hacer un laboratorio. Que así seguimos con el tema ese. Los ataques aéreos, eh. Diría los dos para la realidad. Bueno. Ahí va el otro. Ay, es verdad. No me acordaba, lo siento. Uy, Saladino. Uy, Saladino. ¿Cómo estamos, eh, amigo? Está la cosa regulín. ¿Eh, Saladino? ¿Qué tal? Me has pedido la paz dos veces. A la tercera espero que me des el control de todas tus ciudades. Si quieres. Que firmemos una paz. Te dejo irte con el poco honor que te queda... Sucio. Que eres un sucio por atacarme por la espalda de esa forma tan guarra. No sé qué hacer con los grandes hombres estos, eh. De verdad que no sé dónde llevarlos, tío. De verdad que no, eh. Bueno, el bombardero lo vamos a necesitar para temas de ataques nucleares. Firmar la paz. Ya ni siquiera me das nada. No, mira, quiero esta ciudad. Esta ciudad. Y esta también. Y a tu... Y a mi espía que capturaste. ¿Te parece? ¿Me has dado tres ciudades? Acabas de darme tres ciudades, ¿verdad? No me toques los cojones que acabo de firmar la paz con Saladino a cambio de dos putas ciudades y mi espía. Hasta luego. Vale, me ha dado... Me ha dado un montón de cosas este pavo. A ver, un segundo que me estoy poniendo nervioso. Me acaba de dar esta ciudad y esta ciudad. Y hemos firmado la paz. Me parece bastante bien. No os voy a engañar, eh. Vamos a reparar el monumento. Aquí, ¿qué tal? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Alcantarilla, granero, monumento, repararlo. Vamos a ir haciendo las cuatro cosas que nos pide el asunto este. Muy bien, ¿no? Te podría destruir. Voy a dejar aquí el submarino, ¿vale? Vamos a extenderlo, por cierto. Y voy a dejarlo aquí, Saladino. Porque si te pones tonto otra vez, te destruyo el Cairo. ¿Qué te parece, eh? Te lo dejo así como... Como idea, ¿eh? Como... Para que vayas pensando un poco en el tema. Si no te sale mal, ¿eh? Y así me he cargado... Me he cargado prácticamente todo lo que tenías. Un constructor. Vamos a desplegarlo para acá. Y voy a cargarme este pavo. Pero estos son tus unidades, compañero. Y ahora todo esto es mío, ¿vale? Me has dado dos ciudades. Me has devuelto a mi espía. No me parece mal, sinceramente. Quiero decir, me parece bastante correcto lo que ha ocurrido... Contraespionaje. Vamos a hacer un poco de contraespionaje. Me parece bastante bien. Bien. A ver, ahí. Tú asciende. Unidades fortificadas contra ataques a distancia. Fortificadas. Debe ocupar un distrito de una maravilla con un espacio libre adecuado para gran obra. Es que es una jodienda, ¿eh? Debe estar en una casilla con una herida militar naval. Para retirarse. No ha estado mal esta guerra, ¿no? Saladino ha comido... Ha comido bastante polla Saladino, ¿eh? O sea, quiero decir, le metí una puta paliza que no se la... Vamos, no se la ha visto ni venir. Lo que me pregunto es por qué declaras la guerra. Contra alguien que tiene submarinos y aviones cuando no tienes una pedazo de mierda, tío. Sin ni siquiera pensarlo. Es que no lo entiendo, tío. Pero bueno, me puedo expandir por aquí. ¡Oh! Enclave histórico. Arqueólogo. ¿Dónde estaba mi arqueólogo? Lo dejamos por ahí, ¿verdad? Tú, arqueólogo. Tienes que venir aquí. Ya puedes pegarte un rato largo viniendo. Amigo. 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 Vale, vamos a hacer alojamiento. O sea, un granero estaría bien. De momento estamos también bastante juntitos. Vamos a hacer otro... Aquí el granero también. Estamos ampliando simplemente el piscan fuera. Fuera. No, esto está bien. No me importa. Descansa. Justificate. Descansa, amigo. Duerme. Ya llegará el momento. No, si Zuoka no. Un momento. Cancelar. Vete a Fukuoka. No, ahí ya tenemos uno. Cancelar. Vete a Kioto, que es la capital, y mira todo lo que puedes hacer para que... Haz contra espionante. Vente para acá y haremos alguna maravilla o algo así, tío. Yo que sé. Y lo mismo, tío. Vente para acá y yo que sé qué haremos. Es para no escucharte en un par de turnos. La putada de esto es que he hecho la guerra y he perdido tiempo, mucho tiempo peleando. Sin estar centrado en el desarrollo y bueno. Mola, ¿eh? Porque me estaba atacando por aquí y me he ido a comer submarino pam, 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 pam. A bombardear el Cairo y ha comido una polla, pero de una manera muy intensa. Y eso, la verdad es que me gusta bastante. No te voy a engañar. ¿Otro espía, tío? ¿O es el mismo? Aquí es que lo voy enviando de un sitio a otro, yo creo. Venga, para acá. Venga, tú me pase yo por ahí. Fuera turno, fuera turno, fuera turno. Y vámonos. ¿Cómo vamos? Aquí, 10, laboratorio de investigación, bombardero 5. Esto está haciendo la beca de investigación, básicamente. Y estos sitios están guay. Salitre, eso me gusta también. Y este se está arreglando un poco como buenamente puede. Pero bueno, hemos ganado un montón de ciudades de golpe, eso está guay. ¿Qué quieres? Abertura de fronteras. Claro que sí, hombre. Sí, hemos abierto las fronteras como 7 veces. No sé muy bien por qué sigues todavía pidiéndomelo de abrir las fronteras, si te soy sincero. Teniendo en cuenta que lo hemos hecho como 14 millones de veces. Pero oye, como tú quieras. Hay que reparar el taller. ¿Qué ha pasado? No, repáralo, hombre. No sé qué ha pasado. ¿Qué ha pasado? Un jugador ha sido derrotado, eh. Así. Duérmete. Duérmete. Dormíos todos, tío. No me molestéis. Dorme un par de turnos de relax, por favor. Ya, necesitamos servicio, necesitamos muchas cosas por todos lados, tío. Hay sintoísmo aquí por algún motivo. Islam, ¿qué están haciendo? ¿Qué están comiendo la cabeza el resto de gentes o qué pasa? Vienen de otras religiones y me comen el tarro, ¿verdad? Tengo la sensación. Hombre, tú tienes que venir para acá. ¿No te he dicho que vengas para acá? Repáralo todo, amigo. Yo que sé, vete a Roma, tío. Yo que sé. Tampoco sé yo muy bien qué hacer. Yo quiero acabar mis historias de telecomunicaciones y cosas de esas. Aquí donde hay desierto no puedo construir nada, tío. Es una jodienda, ¿eh? Esto es una maravilla natural o algo así, ¿no? ¿Cómo no? No te mola. Nada de esto, ¿no? No te mola el rollo. Mira, a ver, chaval. Egipto, cuidadito, ¿eh? Te aviso. Te aviso porque tela, ¿eh? Míralos. Me tiran sintoísmo de este. Yo es que no lo entiendo, en serio. Míralos. Ojito, ¿eh? Ojito, que me estás empezando a asustar. Quiero decir, tengo que mover a mis tropas y empezar aquí un combate. Buque blindado. Los putos bárbaros. No veas, ¿eh? Parecían tontos. Tengo que ir a por este, ¿eh? No es ninguna puta broma. Un buque blindado no es ninguna tontería, ¿eh? ¿Tú puedes sacarme algo de aquí? ¿Tú puedes sacarme algo de aquí o no? No, ¿verdad? Porque esto es un enclave histórico. Pero yo que sé. Sinceramente, no sé. No sé muy bien qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no. Pero bueno, he ganado dos ciudades for free. El problema es que este pavo me va a comer la olla con sus colegas, ¿eh? Y me apetece, ojito, ¿eh? No sé. Es que míralo, tío. Es que míralo. Es que me gustaría, ¿sabes? Míralo, ¿eh? Están aquí, ¿eh? Era de la información. He llegado. Un buque blindado, ¿eh? Ojito. Un segundo. Cohetería era el siguiente paso, ¿verdad? Robótica, chaval. Vamos, ¿no? ¿Puedo hacer al T-1000? Vamos a hacer economía también. Tenemos que hacer muchas cosas. Tengo un montón de residencias. Es que aquí lo que me jode es hacer cosas de estas, tío. Vamos a hacer aviones y cosas. Por si hay que pelear. Un segundo. Esto va a ver si acaban los dos las granjas ahora. Y ganamos un poco de espacio. Y estas ciudades pueden crecer un poquito. Porque ahora mismo están bastante jodidas. Y quiero pillar esto, por cierto. El arroz, ¿eh? Como recurso. Así que voy a intentar comprar aquí algo. Y moverme para acá. Y aquí igual. Ya los que me lanzan. Me lanzan sin toismo. Como quien... Yo no sé qué. Quiero pillar esto. Y pillar esto de aquí. Wow. ¿Por qué me cuentas eso ahora, amiga? Aeropuerto. Teatro. ¿Teatro? Campus mejor, ¿no? Ahí que no podemos hacer nada. Un momento. Más tres. Ahí. Ah, me había cargado al tonto ese. Puto mago. Ahora, hemos hecho eso. Y ahora deberíamos hacer... Bueno, a ver. Puedo comprar así... ¿Color o no? Un constructor de golpe. Y aquí lo mismo. Vamos a comprar de golpe... Un constructor. Y vamos a hacer en ambos casos... Pues lo que sea, ¿no? En este caso... Vamos a hacer un teatro mismo. Si tampoco pasa nada. Hazlo ahí. En vez del otro lado. Porque por ahí quiero construir. Aquí hay una biblioteca. Pues sí. No repares el santuario. Hooker. Ataque con armas de destrucción masiva. No hay ojivas disponibles. Estamos en ello. Duerme de momento, hijo mío. Vamos a dejarlo por aquí. Ya tenemos potencia militar. Por lo que veo. Y tenemos cierta potencia militar. Y tenemos ya un acceso a las armas de destrucción masiva. Y si nuestro amigo Saladino se pone tonto... Pues habrá que partirle la cabeza a patadas otra vez. ¿Vale? Pero nada. Gracias Saladino por tus dos ciudades. Te lo agradezco. Hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!